Bueno, muy emocionados el día de hoy, acompañando a Satena con la apertura de esta nueva ruta Arauca-Villavicencio, teniendo en cuenta que es un clamor de la comunidad, que nosotros como Cámara de Comercio también hemos alzado nuestra mano en las diferentes reuniones que hemos tenido con el General Zuluaga y con las diferentes instituciones que tienen que ver con turismo y hoy hemos realizado la inauguración de esta nueva ruta, invitar a toda la comunidad a aprovecharla, aprovechar estos excelentes precios con el que salieron, pedirles a Satena que nos mantenga los precios y bueno, muy felices, desde la Cámara de Comercio hemos venido trabajando muy juiciosamente el tema del turismo, hemos tenido una muy buena receptividad con el doctor Saroni, administrador de aquí del aeropuerto de Arauca, quien ha manifestado su mejor intención para poner lindo el aeropuerto, para que recibamos a nuestros turistas de la mejor manera, estamos trabajando con varios temas pendientes que vamos a estar contándoles a toda la comunidad en general, porque estamos pendientes de cada uno de los detalles que tiene el aeropuerto y desde la Cámara de Comercio pues darle la mano también a estas instituciones para que esto sea una realidad. Bueno, algo importante que el gobierno de Arauca presenta es que a través de las pocas vías que tiene el departamento de Arauca que hemos comentado con nosotros ahí, ¿ha sido como un salmavida por parte de esta aerolínea? Claro que sí, es muy importante el día de hoy estar inaugurando esta ruta, teniendo en cuenta de que nuestras vías terrestres hacia el interior del país, ya sea hacia Bogotá o hacia los Santanderes, tienen bastantes dificultades, algo que nosotros desde la Cámara de Comercio pues también hemos manifestado en las diferentes instituciones, en el Ministerio de Transportes, en INVIA, acabamos de mandar un oficio solicitando que por favor, más atención a la región porque estamos bastante, bastante afectados con el paso de mercancías, con el paso de pasajeros y necesitamos pues una solución. Pero hoy la ruta, esta inauguración de la ruta Arauca-Villavicencio es un salvavidas para nosotros. Invitarlos a que revisen también las tarifas, de pronto las personas que vayan a ir a Bogotá, hay la posibilidad de que compren Arauca-Bogotá pero con escala en Villavicencio y de pronto encuentren mejores tarifas, entonces también invitarlos a que aprovechemos, aprovechemos todas esas oportunidades desde la Cámara, no solo seguiremos trabajando de la mano con Satena, sino de todas las aerolíneas y tocando las puertas de otras aerolíneas a nivel nacional para que se piensen en abrir mercado en Arauca, tenemos la demanda suficiente, necesitamos la oferta, necesitamos precios competitivos para toda la comunidad.